¿Héroe o villano? Villano Héroe Soy villano Héroe, porque soy mala, son más lindos Porque yo he conquistado los nueve reinos de la Tierra Porque me gustan los motivos que tienen Tienen más motivaciones a veces que los villanos Para ser mejor persona o mejor mundo Y la próxima o lugar que voy a conquistar será la Tierra Esto se puso brígido, tío Héroe Es que un villano nunca dice que es villano Héroe Villano, absolutamente Pero yo me considero villana Más entretenido tiene más trasfondo Hacen el bien Que el villano tiene más libertad para hacer cosas Y no el mal sin mirar a quien Pues el héroe como que tiene que mantenerse siempre recto Villano, villano, villano Tiene que hacer las cosas bien Mientras que el villano puede hacer lo que se le ocurra Porque están ocultos Si en verdad ellos tienen un trasfondo que nadie quiere ver Incluso de repente puede transformarse en bueno Y después volver a villano, tiene cualquier libertad Villano Héroe Villano Héroe Siempre hay que creer en el bien Más divertido Porque salvan a la gente Antagonista Yo creo que la gente que se pasa al lado oscuro pierde la esperanza Y la esperanza es lo último que iría a perderse No me gusta la gente mala No me gusta ser el héroe Que desagradable Villano Ni héroe ni villano, independiente Los héroes se equivocan De hecho hace más grande al héroe reconocer los errores y crecer La verdad depende mucho en el mundo en que estemos ambientados Que el villano que se decanta por la maldad Por el hecho porque es más fácil Puede ser héroe, sí El héroe tiene el camino más difícil y más complicado No existe la maldad o el bien Hay solo un balance Porque si estamos hablando de cosplay Me llaman mucho más la atención los villanos o los personajes con algo de maldad Creo que los valores van un poco más conmigo Como un antihéroe Podría ser un antihéroe, sí Está viendo esa descripción General me considero más un héroe Siempre el objetivo del héroe es humillarlo, destruirlo y dejarlo en el suelo ¿Y su corazón dónde? ¡URURORORORORO! Todos los héroes tienen que pasar por esos momentos difíciles para en el fondo tener este crecimiento de personaje y poder desarrollar aún mas sus valores y sus pensamientos. Nos gusta tener el poder de todo y el héroes tan ético, tan moral. Yo quiero romper eso! Villano... Villano... Villano. Son mas bonitos. Porque somos mas bacanes. Osea es que es que el villano hace lo que quiere. Los héroes están sobrevalorados. La skin, la skin me hace ver más malula y soy más malula Porque ser héroe termina siendo muy aburrido Esto se puso brígido, Dios Más diversión, más detención Soy villano Me dan ganas de hacer traesuras Esto se lo pasa bien, hasta que le lleve el castigo, bueno Se pasa excelente, excelente Sí, villano todo el rato Solo me criaron para matar a Goku, nada más Opino que se lleva más la atención que en prota, en algunas ocasiones Siendo malo, voy a hacer cochinaz también Tiene solamente un propósito Y lo fallé Ah Villano, villano, villano ¡Uno, no, 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 no!